Me quiero marchar De este puerto La tormenta me invita a partir Nadie que rece por mí Ni nadie que se venga a despedir Un hombre de mar Dijo que en la otra orilla Hay un lugar Donde puedes jugar Y no ser el juego También que para llegar Hasta allí has de enfrentarte Al tiempo Y yo sin reloj Ni barco Ni puerto Viendo las velas pasar Viendo velas a lo lejos Viendo las velas Viendo las velas Mi corazón Y dejé la mitad Tierra dentro Llena de dolor El alma se enfado Y echo a nadar Y yo en alta mar Soy solo un cuerpo Viendo las velas Viendo las velas pasar Viendo velas a lo lejos Viendo las velas pasar Viendo velas a lo lejos Y cuando llegue a ese lugar Y se haya acabado el tiempo Juro que Te voy a olvidar Sabes que miento A quien quiero engañar Tú eres mi puerto Tú eres mi puerto Tú eres mi puerto Y yo en alta mar Tú eres mi puerto 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 Tú eres mi puerto